¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les traigo un unboxing haul en colaboración con Feel Unique. Y si no saben qué es Feel Unique, es una tienda online de productos de belleza desde el cabello hasta el cuidado de la piel y maquillaje. Y bueno, ya saben que aunque este video sea una colaboración, mis opiniones siempre son honestas y no recomendaría ningún producto que no sea de mi agrado. Y lo que me encanta de esta página es que tiene marcas que no conseguimos muy fácilmente, sobre todo donde yo vivo, no sé si en otras partes de México las puedan encontrar. Pero hay varias cositas que pedí que no puedo conseguir, al menos en mi ciudad, y eso me emociona demasiado. Así que bueno, les voy a mostrar todos los productos de maquillaje y de cuidado de la piel y todo que tengo que siento que les van a interesar muchísimo. Y en Feel Unique me dieron un código de descuento para ustedes. Así que si están interesadas en comprar en Feel Unique, pueden usar este código de descuento. Así que bueno, les voy a contar mi experiencia con esta página. Primero que nada, la cajita que me llegó es esta. Esta es una caja café normal y por dentro tiene un montón de estas cositas que son para proteger el paquete y los maquillajes y que no se rompan y eso. Por cierto, les voy a contar algo. Yo este video ya lo había grabado. Lo quise hacer en forma de tutorial, primera impresión. Pero como probé muchos productos de maquillaje y como al mismo tiempo me estaba maquillando y diciéndoles qué me parecían los productos y mostrándoles. Entonces imagínense, combinen un haul con primera impresión con tutorial, se alargó. Mi video dura más de una hora y no hay manera de que lo acorte ni siquiera creo que a 20 minutos. Así que dije, no, lo voy a volver a grabar. Y de hecho cuando me llegó el paquete me aguanté a no abrir los productos y no probarlos para mostrarlos en cámara. Pero creo que no sirvió de nada porque ese video pues no sirvió y los productos ya están abiertos. Pero bueno, mínimo ya les voy a poder contar mi experiencia porque ya los usé. Así que eso lo veo como algo bueno. Lo primero que tengo aquí que les voy a mostrar es la paleta de Meet Matte Nude que es de la marca The Balm. Esta marca yo no la puedo conseguir, como les digo, en mi ciudad. No sé si en México la venden, la verdad, no estoy muy segura. Entonces esta es una paleta que se ha puesto de moda. Y básicamente lo que tiene son colores mates, todos son mates, obviamente, por eso se llama Mates. Y todos son colores neutros. La pigmentación de estos tonos está impresionante. Yo este color, en la primera impresión que les conté que había hecho, según yo lo iba a aplicar para sellar el maquillaje de la sombra. Y según yo se iba a ver como del color de mi piel. Porque normalmente estos colores no pigmentan, pero pigmenta muchísimo. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero sí pigmenta súper bien. Y es un color muy lindo en general, todos. Así que este tiene muy buena pigmentación y me gustó muchísimo. La siguiente cosa que tengo aquí son unas pestañas postizas. Que ya las usé porque las usé, bueno, aquí ya les conté miles de veces. Pero bueno, estas son unas pestañas de Tania Burke. Es una youtuber muy conocida de belleza. Y estos son del modelo Date Night Lashes. Y es el tipo de pestañas que me gustan. Son bastante naturales. Y son cortitas de aquí y se van extendiendo hacia el exterior. Y lo que me gustó es que trae su propio pegamento y está súper bueno. Así que eso me gustó mucho. Aplausos para Tania. Lo siguiente que tengo aquí son estas dos cositas. Y esta es la brocha de Real Techniques. Es la Sculpting Brush. Y la verdad yo nunca había comprado nada de Real Techniques. Y he escuchado que son bastante nuevas. Buenas, así que la quise probar. Y estoy impresionada. Es una brocha bastante densa por lo que aplica el... No sé hablar hoy. Y aplica el producto súper definido. Pero igual lo puedes difuminar súper bien. Yo antes aplicaba mi contorno o mi bronzer con esta brocha. Pero la verdad este es muchísimo mejor. Y bueno, les digo que la pedí para usarla con esta paleta de NYX. Que es la Highlight en Contour Pro Palette. Es lo que estoy usando hoy. Y los colores que estoy usando son estos dos. Los mezclo. Este es un poco más calidito. Y este es más neutro, más frío, por así decirlo. Para contornear siempre te recomiendan que uses colores fríos. Porque estos suelen ser muy naranjosos y no se ven muy natural. Pero a mí me gusta mezclarlos para que dé un look bronceadito. Y ya saben. Este lo usé para sellar debajo de los ojos. Y los otros la verdad no los he usado. Este es un iluminador. Este es un clarito normal mate. Otra cosa que pedí de The Balm es este iluminador que se llama Mary Luminizer. Que he visto infinidad de veces en tutoriales de YouTube. Y cuando lo vi en esa página supe que tenía que pedirlo para probarlo. Y ver por qué les gusta tanto. Y bueno, viene así. Es como del tamaño de un polvo compacto. Trae su espejito y pues el iluminador. Que realmente a simple vista no se ve como súper wow. Pero la verdad está súper pigmentado. Se difumina súper bien. Así que yo creo que por eso les encanta tanto. Es el que tengo igual hoy. Pero la verdad con toda la grasa de mi cara creo que ya sé. Hay mucho calor en Mérida. También pedí este de NYX que es el Micro Brow Pencil. Que es como el Brow Wiz de Anastasia que ya se me terminó. Y pues lo vi en la página y dije bueno vamos a probarlo. Ya que se me terminó el Brow Wiz para ver qué tal. Y se los voy a mostrar. Es muy muy parecido. De un lado tiene el producto. Y del otro lado tiene el cepillito. El producto en sí es muy bueno. Es muy finito por lo que hace el efecto de los pelitos muy muy bien. La verdad siento que si esto compara bastante bien con el Brow Wiz. Lo único aquí me confundí un poco de tono. Es un poco difícil elegir tonos por computadora. O bueno en sí cuando no los pruebas. Entonces este es bastante, bueno no bastante claro para mí. Pero sí como que tengo que poner mucha presión para que pinte al tono adecuado de mi ceja. Este es el tono Ash Brown. Pero bueno tampoco es como que esté no usable. Porque sí se puede usar en mí. Tengo muchísimas cosas de NYX porque me encanta esa marca. Y hay varios productos que he querido probar de ellos. Así que estos dos son los NYX Jumbo Eye Pencil. Este es en el color negro que se llama Black Bean. Y este lo pedí específicamente para intentar hacer smokey eyes negros. Porque hace años que no hago smokeys solo negros. Y he visto que con esto resulta súper bien. Te lo pones y luego lo sellas con sombra y así te queda un negro súper intenso. Supuestamente, vamos a ver. Y también pedí este que es el Sparkle Nude. Que es un nude hermoso. Por cierto quiero decirles que ninguno de estos productos los había probado antes. Por eso fue como primera impresión. El único producto que he probado antes y de hecho es mi favorito. No de este paquete sino mi corrector en sí favorito. Y es este de Maybelline que seguramente han visto muchísimas veces. Y nuevamente lo vi en la página y lo tenía que pedir. Porque no lo he vuelto a ver en ninguna parte. He buscado en todas las tiendas. Y de hecho creo que está descontinuado. La verdad no sé. Pero no lo he vuelto a ver. Y no sé por qué. Porque es magnífico. Así que si están buscando este corrector y tampoco lo encuentran. En Feel Unique lo venden. Solo que nuevamente me confundí un poquito con el tono. Lo pedí en tono nude. Y no es que esté mal. Sino ya saben que el corrector debe ir un poquito más claro que el tono de la piel. Y este siento que puede ser hasta un poco más oscuro que mi tono de mi piel. No tanto, sino siento que sería un tono para base. Pero no importa, me sirve igual. Volvemos con NYX y pedí este iluminador líquido. Es el Born to Glow en el tono Sunbeam. Que este lo puedes mezclar con alguna base mate que te guste muchísimo la cobertura o lo que sea. Y te da un glow súper natural en toda tu cara. O si no, lo puedes aplicar simplemente aquí. Antes de ponerte el polvo. Después de ponerte la base. Te lo pones y ya lo sellas. Si quieres lo sellas con otro iluminador en polvo para que sea más intenso. Y si no, igual lo puedes usar por sí solo. Da una iluminación bastante natural, por así decirlo. Bastante linda. Y aquí también tengo estos que son los Matte Blotting Paper. Que son estos papelitos transparentes. Ya lo rompí. Que básicamente presionas en tu cara cuando estás grasosa como yo ahora. Vamos a ver qué tal sirve. Demostración. Como pueden ver, se pega de tan grasosa que está mi cara. Aquí pueden ver toda la grasa asquerosa. Y pues sí, para esto son estos papelitos. Ahora les voy a enseñar dos productos para el cuidado de la piel. De los cuales estoy muy muy emocionada. Llevo apenas como tres días usándolos. Y no sé si es mental o no sé qué onda. Pero siento que sí están haciendo cosas por mi piel. Y son este. Este es el de Murad. El Clarifying Cleanser. Se los voy a mostrar. Es así. Es como un gelecito limpiador para la cara. Y lo estoy utilizando de día y de noche. Y esto es para controlar las manchitas. No sé si saben, pero yo tengo varias manchitas. Por los granitos en la cara. Entonces he estado buscando un tratamiento que sirva. Y la verdad tengo mucha fe en este producto. Ya les estaré contando por mis redes sociales si me sirvió. Y después de lavarte la cara con esto. Vas a ir con el paso dos. Que es este. Este es el Blemish Spot Treatment. Y esto te lo vas a poner únicamente en donde tengas la manchita. Por ejemplo, si tienes solo una manchita acá. Ahí te pones una capa muy delgadita. Y supuestamente esto en conjunto con esto te van a ayudar muchísimo. Así que bueno, vamos a ver. Les iré contando cómo me va. Y bueno, aquí tengo este limpiador facial igual. De la marca Emma Hardy. Y este viene en un tarroncito así. Y es bastante grasoso. Este no lo he probado porque les digo que estoy probando ese. Entonces no quiero mezclar para saber cuál es el que me sirve. Pero bueno, esto te lo debes de poner en toda la cara. Y después humedeces esta toallita y te limpias la cara con esta toallita. Este tiene un aroma muy fuerte y está muy grasoso. Y pues este la verdad no lo he probado. Así que aún no les puedo decir qué tal. Y bueno, ahora les voy a mostrar los labiales que pedí. Pedí cinco labiales y cuatro de ellos son nude. Y la razón por la cual pedí cuatro nudes es porque es el color que más me gusta. Y extrañamente es el que menos tengo. Yo creo que solo tengo un labial nude que me guste. Así que bueno, pedí estos dos. Que son los Soft Matte Lip Cream. Este es en el tono London y este es Stockholm. Y aparentemente son muy similares. Pero son un poco diferentes ya que te los pones. Uno es un poco más naranjoso y el otro tiene un tono un poquitito más rosa. Y estos tonos les digo, tampoco los había probado nunca. Yo el único labial que he probado de esta línea es el Transilvania, que es el morado que me encanta para otoño. Y bueno, les voy a hacer unos swatches de estos labiales aquí. No sé si alcancen a ver, pero el Stockholm es un poquito más rosadito que el London. Y bueno, estos son unos labiales que secan en mate, pero no son súper líquidos como... ¿Qué será? Los de Kylie Jenner, por decir algo, aunque no los tengo. Si no, son un poco más aterciopelados, más cremosos, por lo que siento que no resecan tanto los labios. Y la verdad que eso a mí me fascina. El siguiente nude que tengo aquí igual es de NYX, pero este es en labial en barra. Y este es el tono Eurotrash. Les voy a hacer un swatch para que vean. Este labial me gustó muchísimo. Igual está súper hidratante, a pesar de que es mate. Eso me gusta muchísimo de los labiales de NYX. Y lo que me gustó es algo raro, pero es muy puntiagudo. Entonces es muy fácil llegar a los bordes sin salirte y ya saben. Entonces eso me gustó muchísimo. Y el último nude que tengo aquí es un gloss. No es mate, tranquilos. Es el de Fleur de Force, que igual es otra youtuber. Y de hecho este es el que tengo ahora puesto. Se llama Written in the Stars. Ese es el tono. Y la verdad que yo hasta hace poco no era muy fanática de los glosses. Era todo lo quiero, mate, mate. Pero últimamente me han estado gustando muchísimos, muchísimos. Y este color en particular me encantó. Porque siento que es muy similar a los otros mate, pero tiene un poquito de gloss. Y está perfecto, así que... Ahora por último de los labiales tengo este que es el que no es mate. Es el de Kate Moss de Rimmel London, que es el tono 30. Este labial no es mate. Pero la verdad que me gustó muchísimo el color. Es este de aquí. También me llegó este que dice que es un pre-shampoo. Es de la marca Philip Kingsley y se llama Elasticizer. Este no lo he usado, pero dice que es un intensivo tratamiento para ponerte antes el shampoo. Para todo tipo de cabellos te añade elasticidad, te lo deja manejable, con brillo y... Ya saben. Si ves videos en YouTube en inglés, seguramente ya conoces a Zohela. Y ella tiene su línea de productos de belleza. Y pedí el exfoliante para cuerpo que se llama Scrubbing Me Softly, que es el mejor exfoliante de cuerpo que he probado. Huele hermoso. Huele a persona hermoso. Huele a persona limpia, no sé. Y te deja la piel súper suavecita. No tienen una idea. Así que este se los recomiendo muchísimo. Y bueno, eso fue todo por el unboxing haul de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Si es así, no se olviden de regalarme un like y suscribirse al canal si es que aún están suscritos. Les voy a dejar aquí mis redes sociales por si aún no me siguen. Y sí, eso es todo. Yo los veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!